La diferencia en estos momentos es de 26 segundos entre los hombres de cabeza y estos cuatro hombres. Recordemos, Miguel Induray, Buño, Delgado y Marino Lejarreza. De 20 segundos dicen ahí, por lo tanto, entre esas diferencias tomadas por Emilio Tamargo y las que nos ofrece la televisión francesa, andan las distancias de los cinco hombres de cabeza con estos cuatro. Pues así se produjo la escapada en una jornada en la que se ha rodado casi 45 kilómetros por hora de promedio, en la que todo el tiempo ha habido continuos demarrajes, continuos escapadas en la cabeza del pelotón, nunca llegaron a prosperar en más de 30 o 40 segundos de ventaja y normalmente compuestas por bastantes corredores. 15, 20 corredores solían componer esas escapadas. En la penúltima de ellas fue cuando saltaron Greg Lemon, Breukin y sus compañeros, consiguieron alcanzarles y a partir de ahí comenzó esta batalla final de la etapa. 23 segundos exactamente, al paso por la pancarta es la diferencia de los cinco hombres de cabeza con estos cuatro corredores. Y ahora va a tener trabajo Miguel Induray en el descenso, también Gianni Buño, aunque parece que se queda Miguel Induray y deja vuelto. Ahí está Gianni Buño tomando el relevo, pasando a la cabeza. Pedro Delgado tras él, Miguel Induray y Marino Lejarreta. Recordemos, 23 segundos por el alto de este puerto de segunda categoría, el Col de la Croix de Chabugue, a 18 kilómetros de la línea de llegada. Y mientras tanto el grupo que marcha por detrás, en el que no está el líder Chiapucci, que ha quedado descolgado y que la última referencia sobre los hombres de cabeza nos señalaba 2 minutos 41 segundos. Lo cierto es que segundo a segundo Delgado va incrementando sus pérdidas en este Tour, siempre propiciado por algún error táctico o por alguna desgracia, como la de la avería de la bicicleta en la cronoescalada que finalizó en Vilar de Langos. Pero lo cierto es que en vez de recuperar segundos, que es lo que lógicamente debería hacer en pos de sus aspiraciones a ganar el Tour de Francia, los pierde, eso sí, en poca cantidad, pero los va perdiendo. Y hoy lo va a hacer con respecto a Breukin y a Lemmon, que indudablemente con la salvedad de lo que pase entre los primeros de la general, Pensek y Chiapucci, son sus dos rivales naturales en este Tour de Francia de 1990. El grupo de Pensek pasando bajo la pancarta a dos minutos aproximadamente del alto, y ahí tienen a Greg Lemmon, Eduardo Chozas, Conti, por delante, recordemos, Breukin y Hampstead. Ahí están el holandés, el norteamericano, en segunda posición ahora el corredor español Eduardo Chozas, y ahí está el grupo de Chiapucci. Y curioso, tirando de él, hombres del grupo deportivo Z. Están a punto de pasar bajo la pancarta del alto de montaña, con casi tres minutos de diferencia respecto a Lemmon y Breukin. Aquí en Santecien, donde nos encontramos ahora, consiguió vencer Julián Gorospe, en 1986, la última vez que el Tour llegó aquí. El año anterior lo había hecho Lucho Herrera, y aquí se disputó una contrarreloj, precisamente en 1986, en la que consiguió la victoria el corredor francés Bernard Inol, en lo que sería su última participación en el Tour de Francia, que no consiguió ganar porque la victoria fue para el norteamericano Greg Lemmon, entonces compañero suyo de filas, en la primera victoria que conseguía el también ganador del Tour en 1989. Estos son los kilómetros finales de la ascensión, mientras es en el terreno de descenso, donde siguen jugándose sus cartas, Lemmon, Breukin, por delante, con Conti, Chozas y Hamstein, y Delgado y Buño por detrás, con Indurain y con Marino Lejarreta, de compañía. Estos son los cinco hombres de cabeza. Evidentemente Lemmon y Breukin son los grandes interesados. Y continúan casi siempre en las dos primeras posiciones, marcando un ritmo frenético en este descenso. Lemmon mucho más que Breukin, tanto en el ascenso como en el descenso. Esta vez el norteamericano sí que está dando la cara. Y deja que pase al relevo también Eduardo Chozas y Andrew Hamstein. Seguimos viendo las imágenes del jefe de filas del equipo PDM, en el que se está cumpliendo el pronóstico que hace ya unos cuantos años hacían sobre él, que sería Peter Post, el entonces subdirector en el equipo Panasonic, que decía que a partir de 1990 sería cuando se vería en el Tour de Francia al auténtico Eric Breukin. Lo cierto es que le ha dejado marchar de su equipo justo el año antes. Este año en las filas del PDM es donde de verdad estamos viendo a Breukin. Ahí estamos con Delgado, que tiene verdaderos problemas para soportar el frenético ritmo, el vivísimo ritmo que en este descenso. Se están poniendo ahora ya ni Buño, también Miguel Indurain, e incluso Marino Lejarreta. Ahora sí que colaboran todos puestos abajo. Miguel Indurain que pasa a la primera posición. Buño, Lemon, Delgado. Y por aquí vemos a Roche que es para lo que queda, para pasarse las botellas de agua con el resto de sus compañeros. Y por cierto trae el diario del equipo unas declaraciones de Robert Millar, que fue compañero suyo de equipo, en el que le pone verdaderamente mal. Sí, es cierto. Dice que más de 10 de sus 19 compañeros en estos momentos ya no le dirigen la palabra. Y él, por supuesto, tampoco. Cada vez que le ve trata de mirar para otro lado, para no enfrentarse con la mirada de Stephen Roche. Hamstein pasando también al relevo, en la primera posición en la situación ahora de la carrera. 29 segundos la diferencia con el grupo de Delgado. Según nos indican ahí, Chofas de momento, que no quiere perjudicar a Perico y parece que no pasa a dar los relevos. Además de que supongo estará esperando el corredor español buscar esta buena oportunidad que se le está presentando para intentar conseguir una victoria de etapa. Otro compañero del equipo de la once, Marino Lejarreta, integrado en el segundo grupo. Siguen brindiendo a un magnífico nivel, a un muy buen nivel los corredores del equipo de Manolo Sainz en este Tour de Francia. Les falta la victoria de etapa para que ya puedan ir con mucha más holgura en las etapas que quedan en este Tour, en este reencuentro con el Tour después de la jornada de descanso del día de ayer. Buño ahora, después de que Indurain hubiera hecho el último relevo. Y si Chofas no los hace delante, Lejarreta tampoco los hace detrás. Es un buen bajador también, Yanni Buño. Que a la postre se da una buena circunstancia el hecho de que se haya acoplado en este grupo con Perico Delgado. Yo creo que Delgado ha hecho lo que tenía pensado hacer, solo que lo ha hecho cuando ya iban otros hombres por delante. Dialogaba esta mañana con él en la salida y decía que iba a ver Trisca, como se dice en el argot, en los últimos kilómetros de la etapa y lo está viendo. Lo que pasa es que a él la han cogido otra vez desprevenido. Lemon siempre o casi siempre rodando con todas las fuerzas de que es capaz. Nos recuerda esta etapa también en cierta forma a la que se cubrió hace justo un año con final en Marsella, también el día 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa. Era que entonces los tres integrantes, los tres favoritos para ganar el Tour, Delgado, Fiñón y Lemon, protagonizaron también batallas, ataques en los últimos kilómetros de una etapa llana. Y atención a ese manillar de la bicicleta de Greg Lemon. Vamos a ver si en la siguiente toma es posible verlo de cerca. Verán ustedes que lleva una especie de prolongación en las curvas del manillar hacia adentro, hacia el cuadro de la bicicleta, para apoyar mejor las manos y tratar de encontrar una postura más aerodinámica en los descensos. Ahí está Chiapucci pidiéndoles que le releven nada menos que a Robert Milar y a Eduardo Rondón. Pues vamos, que no se lo espere, claro. Denny Ruz pasa al relevo. Es el corredor del grupo deportivo Toshiba de Jean-François Bernat, que por cierto va a ser operado de un quiste sebáceo en la zona perianal. Eso era lo que le había causado terribles molestias y que le obligó a abandonar el Tour. Y ahí está Claudio Chiapucci, el líder de la clasificación general, por lo menos luchando para intentar seguir siéndolo cuando finalice esta etapa. Los hombres de delante están bastante lejos de él todavía. Recordemos que Breukin se encuentra a 6'55", a 7'27". Está Lemo, delgado, a 9 minutos, 2 segundos. Y Buño, a 10'48", Alcalá a 10'44". Y por tanto no parece que sea posible que ninguno de ellos le despojen del mayor amarillo, pero su lucha auténtica es frente a Ronan Pensee, que marcha por delante de él y que le separa solo un minuto y 17 segundos en la clasificación general. Los cinco hombres de cabeza, con Breukin, Hampsting en las primeras posiciones, Chofas, Lemo y Conti a continuación. El descenso es vertiginoso. No hay casi lugar al llano hasta la llegada del Sate-Tien. Por lo tanto podría mantenerse las diferencias con estos hombres que marchan por detrás. Gianni Buño, Pedro Delgado, Miguel Indurain y Marino Lejarreta. Da la impresión de que un poco más despacio, sí. Esa es la impresión que da por lo menos. Ahora pasa Delgado a la primera posición. El Durain, Buño y Lejarreta. Y me da la impresión de que nuevamente Pedro Delgado en esta etapa va a dejar algunos segundos de diferencia respecto a Breukin y a Lemo, que sobre el papel son sus dos principales adversarios. Teniendo en cuenta que quedan todavía las etapas pirenaicas, que Chiapucci y Pancec ahí podrían ceder en su posición de primero y segundo clasificado, respectivamente. Y que entonces los tres adversarios de Pedro Delgado, los dos, por decirlo de alguna manera más clara, serían única y exclusivamente Greg Lemo y Eric Breukin. Y los dos están por delante. No cabe ninguna duda que Delgado es el hombre que le está dando interés a este Tour, o por lo menos así ha sido en las etapas alpinas. Incluso hoy, aunque por otro motivo al haberse quedado cortado, es el hombre que también está dando interés a estos últimos kilómetros de la etapa. Pero, por ejemplo, Delgado solo aventajó en cinco segundos a Greg Lemo en las tres etapas de los Alpes y perdió 50 segundos con referencia a Eric Breukin. Por lo tanto, la cosecha que recogió de estas etapas alpinas Delgado no ha sido demasiado buena en este Tour de 1990, pese a que lo intentó con mucho a Inco, lo intentó con todas las ganas y pagó, por ejemplo, el día de Alpeduez el peso de su esfuerzo en los últimos kilómetros, teniendo aquellos 40 segundos con respecto, entre otros a estos dos hombres. También hay a Nibuño, que ahora es su compañero. Con Chiapucci le ha adelantado, le ha aventajado un minuto y 40 segundos solamente en las tres etapas... Seis kilómetros y medio para la llegada. ...en las tres etapas de los Alpes. ...y en tres minutos y 47 segundos ha reducido la diferencia que tenía con respecto a Ronan Pensek. Por lo tanto, no es demasiada buena renta para el terrible esfuerzo que Delgado ha realizado en las tres etapas alpinas. La mala suerte, otra vez, ha vuelto a cebar en él, sobre todo en la etapa de la contrarreloj, y también tuvo auténtica mala suerte, si se puede llamar así, a este fallo de energías que le supusieron los últimos kilómetros de la ascensión a la mítica ya escalada en el Tour de Francia, que es Alpegua. Delgado y Indura, en que parece han cortado a Nibuño y Alejarreta, en un afán perseverante de reducir diferencias con los cinco hombres de delante, sobre todo con Breukin y Lemon, que son los que de verdad les interesan. Esta es la localidad de Rochetele, a seis kilómetros y medio de la línea de llegada. Se encuentran ya, por lo tanto, los corredores, los cuatro de cabeza, los cinco de cabeza y los cuatro perseguidores. Ahí les tienen a Greg Lemon, Eric Breukin, Conti, Eduardo Chozas y Andrew Hamstein, que marchan por delante, mientras que recordemos por detrás, Pedro Delgado, Miguel Indurain, Gianni Buño y Marino Lejarreta. La verdad es que el promedio de la etapa va a ser, pues, no sé, de casi 45 kilómetros por hora. Se ha rodado a una velocidad increíble. La verdad es que los 30 primeros kilómetros se dan cuesta abajo, el descenso de Virar de Lange. Pero ya digo que en la primera hora se cubrieron 51 kilómetros. Cinco kilómetros para la meta, para los cinco hombres de cabeza, para Lemon, Breukin, Hamstein, Chozas y Conti, que es el que cierra ahora el grupo. Y vamos a ver en ese punto cuál es la diferencia con respecto al grupo de Pedro Delgado, en caso de que nos den su paso por esa pancarta. Decía que se cubrieron 51 kilómetros en la primera hora y 90 al término de la segunda. Era el terreno más favorable. A partir de ahí empezaba el perfil a volverse a veces puesta arriba también. Y supongo que desde ahí algo habrá decrecido la velocidad del pelotón, la media definitiva del pelotón. Yo creo que no nos van a dar la pancarta de cinco kilómetros al paso de Delgado porque van ya 41 segundos y no parece probable que haya aumentado tanto la diferencia. El descenso es, como ven ustedes, rapidísimo, casi siempre a cargo de Greg Lemon, que es el hombre más interesado, junto con Breukin, en separar a estos cuatro perseguidores. Gianni Buño, Miguel Indurain, Pedro Delgado y Marino Lejarreta. Ya han pasado también la pancarta de cuatro kilómetros. Y están casi, por tanto, a las puertas de Santetien, donde está situado el final de esta decimotercera etapa del tour. Atención, vamos a dar ahora mismo la referencia. Bajo esa pancarta es exactamente de 34 segundos. Vamos a ver, bajo la de tres kilómetros. De tres segundos, efectivamente. Del grupo de Lemon, al de Chiapucci, 4-10. Esto sí que es aumentar considerablemente las diferencias. Y es una pena que Delgado esté perdiéndose medio minuto, porque hoy podría haberse puesto el tour también muy favorable para él. Pero Delgado está a 2-7 de Breukin y a 1-35 de Lemon. Y se va a ver cómo aumentan sus diferencias con respecto a ellos al término de esta etapa. Si bien es cierto que con Chiapucci van a tener una auténtica jornada importante. Van a sacarle bastante ventaja, van a eliminar parte de las posibilidades de Claudio Chiapucci, como también van a eliminar parte de las posibilidades de Ronan Pensé, que aunque figura por delante de Chiapucci, también debe de ir con bastante tiempo perdido. Por delante, atacando Lemon, en compañía de Breukin, en este final de esta décimotercera etapa del tour. Una jornada que ha vuelto a ser interesantísima y desgraciada. Yo creo que otra vez por un error para el corredor español, Pedro Delgado. Este es el grupo de cabeza, precisamente el de Lemon, ya dentro de las calles de Santetien. Tras ellos, recordemos, los cuatro, tres españoles y un italiano. Indurain, Delgado, Lejarreta y Buño. Y aquí siempre, tirando de estos cinco hombres, en el que jamás ha entrado al relevo, Eduardo Chozas, tirando siempre, insistimos, Eri Breukin y Greg Lemon. Dos kilómetros para el final, para ellos. Tampoco Conti ha pasado al relevo prácticamente nunca. Alguna vez le vimos en las primeras posiciones en el descenso, pero prácticamente han sido, por este orden, Lemon, Breukin y también Hamshin, los que han hecho todo el gasto. Tres jefes de fila, repito, de los equipos Z, PDM y 7-11. Con un Eduardo Chozas, que está estando fenomenal en este Tour de Francia, tal vez así que es decimocuarto en la clasificación general. 29 segundos es ahora la diferencia de los hombres de cabeza, de los cinco hombres de cabeza, con estos cuatro corredores. En este último kilómetro, redujeron apenas cinco segundos la diferencia que tenían en el kilómetro anterior. Y es que estos ya están entrando en el terreno más llano. Eric Breukin ahora en la primera posición. ¡Qué magnífico Tour está haciendo el holandés! El norteamericano Greg Lemon, dispuesto a aprovechar cada una de las oportunidades, por mínimas que sean que se le presenta, y que también está ahora, junto con Eduardo Chozas, Andrew Hamshin y Roberto Conti, integrando este grupo de cinco corredores, que es careza de carrera, y pasa en la pancarta del kilómetro final. Ahora se jugarán además la victoria de tapa, que todos tienen interés en conseguirlo, ya que únicamente Breukin consiguió, hasta el momento de los cinco que van delante, victoria de tapa, precisamente la última disputada, la corona escalada que finalizó en Vilar de Lama. Y ahí está el grupo del líder de Chiapucci, muy distanciado, insistimos que a 4-10 era la última referencia de los cuatro hombres de cabeza. Hoy el italiano va a perder mucho tiempo respecto a sus máximos adversarios para la conquista del mallot amarillo definitivo en París. Breukin, Lemon y Pedro Delgado, y ahí en la línea de meta ya, la llegada de los cinco fugados. Greg Lemon en cabeza. 400 metros, Lemon que dice que pasen, Eduardo Chozas, a Hamshin, a Breukin, y también a Conti, él prácticamente va a disputar la victoria desde atrás. Atención, vamos a ver, Eduardo Chozas, el que lo tiene más difícil, que nunca consiga adjudicarse la victoria. Chozas, Hamshin, Breukin, Atención a Eduardo Chozas. Atención a Breukin. A la primera posición, Hamshin que se abre terreno por el medio, Chozas, Hamshin, Breukin, Chozas, Breukin. Chozas ha levantado el brazo, pero yo creo que ha ganado Breukin. Vamos a ver, Chozas ha levantado la mano, pero yo creo que Breukin ha sido el vencedor de la etapa. La segunda posición ha debido ser para Eduardo Chozas. Vamos a esperar a la llegada del grupo de Delgado, ahí vienen Delgado y Durán. No, Durán se ha quedado, vienen Delgado, Lejarreta, Buñe, Durán ha hecho su trabajo y a 500 metros, pues como le ven ahí, retrasado con respeto a sus compañeros, se ha dejado rezagar, Lejarreta marca el tiempo a 30 segundos exactamente, Lejarreta, Delgado y Buño. A 30 segundos exactamente, Lejarreta, Delgado y Buño. Estamos a la espera de la repetición. Ya viene la media que les decía casi 45 kilómetros por hora. Cuando la media... 44 kilómetros, 655 metros por hora. Cuando la media prevista más alta era de 39 kilómetros al agua. A 30 segundos por lo tanto, del grupo de Greg Lemon, otros 30 segundos, medio minuto más, que ha cedido el corredor español, Pedro Delgado, a Lemon y a Breuque. Vamos a ver, de todos modos, y la emoción ahora, estábamos pendientes de la repetición, de la cámara... Ha ganado Breuque, ¿eh? Vamos, yo creo que ha ganado Breuque. Por la parte exterior, claramente, o por lo menos es la impresión que daba desde aquí, a pesar de que Chozas ha levantado el brazo. Ahí está la llegada. La repetición de la llegada. Chozas va bastante por delante, Lemon prácticamente no entra en el sprint. Lo único que quiere es no perder tiempo. Chozas se abre hacia un lado, Breuque hacia el lado contrario. Y veremos si le pasa antes. Vamos a verlo bastante mal a llegada. No lo sé, no lo sé. Puede haber ganado Chozas. Tienen otra cámara. Esta es la cámara, esta es la cámara, esta es la cámara, y es Chozas. Chozas, Chozas. Chozas ha ganado la etapa. Chozas ha ganado. Efectivamente. Como ha tenido que cruzarse, porque estaban los fotógrafos delante de él, pues daba la impresión de que ya después de la meta, Breuque le sacaba el taja, pero en la misma línea de meta, Chozas ha impuesto, y ahí lo hemos podido ver. Nos alegramos enormemente por Eduardo Chozas, Chozas que llevaba perseverando en esta victoria, prácticamente desde el comienzo del Tour, y que quizá hoy, el día que menos fácil lo tenía, con otros cuatro hombres en la escapada, les ha batido al sprint. Tiene que darle un poquito las gracias a Lemon, que se ha abierto cuando faltaban unos 300 metros, y que les ha dicho adelante, luchar vosotros por ello, y con ello, pues Eduardo Chozas, que iba en la segunda posición de salta del norteamericano, ha tenido las condiciones más favorables para poder adjudicarse esta victoria de etapa. Enhorabuena a Eduardo Chozas, enhorabuena a la ONCE, enhorabuena a Manolo Seng, enhorabuena al ciclismo español, que hemos tenido que esperar aquí 14 días para que uno de nuestros hombres consiguiera una victoria de etapa. Atención a la llegada ahora de un gran grupo, en el que debe venir Ronan Pensek, el que sí viene, hemos visto Raúl Alcalá, las diferencias de tiempo se han borrado ahí, no sabemos con exactitud, si viene no, no parece que venga ningún corredor del equipo Z, por lo tanto tampoco debe venir ahí Ronan Pensek, el tiempo que hace 3 minutos y 3 segundos, que entró el vencedor, y ahí llega este grupito, el que vamos a comprobar, está Miguel Ángel Martínez, está también Peyo Ruizcá, Stani, Raúl Alcalá, Steven Roche, Fabio Parra, pero no vienen, ahí tienen, Choza es ganador, en el mismo tiempo que Breukin, Haskin, Conti Lemon y Lejarreta dando tiempo, a Delgado y a Buño 30 segundos, por lo tanto, nos alegraremos de la pérdida de esos 30 segundos, por parte de Delgado, con la alegría que supone para todos, la victoria de Eduardo Choza, que ya ha dado una etapa en el giro de este año, y que ha conseguido hoy su cuarta victoria, en el Tour de Francia. Había sido segundo en la novena etapa, allí recuerden ustedes, se escapó con Giroto, Giroto le ganó en la llegada, pero Eduardo Choza lo había estado intentando, durante prácticamente todo el Tour, siempre ha sido uno de los hombres más distinguidos, en lo que a escapada se refiere, en intentos de ganar etapas, y vuelve a repetir, Eduardo Choza, triunfo en el Tour de Francia. Después de dos años de secano, porque ganó en el 85, en el 86, en el 87, no ganó etapa en el 88, ni en el 89, y ha vuelto a conseguirlo en el 90, por lo tanto, su palmarés ya de ganador de 4, etapas del Tour de Francia, es auténticamente importante, pocos corredores hay, que puedan disfrutar de este privilegio, a excepción de los grandes corredores, en la historia del ciclismo, que sí que las han ganado, ha ganado ya las mismas etapas, por ejemplo, que Pedro Delgado, que también lleva 4 victorias de etapa, en el Tour de Francia, y ahí llega otro grupo, a 4 minutos y 32 segundos, que van transcurridos ahora, que es el grupo de Chiapucci, es el grupo del líder, Claudio Chiapucci, y aquí estamos esperando, que nos traigan a Eduardo Choza. Y ahí está la referencia del tiempo, importante para Breukin, Delgado y Greg Lehmond, la etapa de hoy, 4.53. Claudio Chiapucci, y no vemos a Pansec, yo no veo a Pansec, tampoco lo he visto entrar en el grupo anterior, no sé si ha entrado con anterioridad, pero yo no lo he visto, por lo menos en el grupo de adelante, de todos modos, va a mantener su jersey amarillo, porque como se llevan aquí a Chiapucci, para allá, pues debe ser prueba evidente, de que no ha entrado Ronald Percez. Efectivamente, ahí está Claudio Chiapucci, dirigiéndose al podio, para recibir de nuevo, el jersey de líder, por segundo día consecutivo, bueno, tercer día realmente, ayer día de descanso, pudo lucirlo muy a gusto, y muy tranquilo. Bueno, atención, Pedro, supongo que la alegría, Pedro Muñoz, la alegría ahí será, bueno, pues casi, casi como la que tenemos nosotros aquí. Pues sí, ha tardado un poco, pero bueno, ha valido la pena sufrir, ¿no? Ha ganado chozas, yo creo que se lo tenía bien merecido, y bueno, pues ahí está, un podio para la once, y yo creo que es muy importante. La verdad es que, tenemos bastante bajo el retorno, y nos cuesta trabajo escuchar las palabras, de Pedro Muñoz, ahí tenemos a su compañero de equipo, en la once, Eduardo Chozas, subiendo por primera vez, para un corredor español, al podio, como ganador de etapa, en esta 77 edición del Tour de Francia. Enhorabuena por tanto, ahí llega Charly Motet, en estos instantes hace su entrada, Charly Motet, con siete minutos prácticamente perdidos, seis minutos y medio, con respecto al vencedor de la etapa, y ahí tienen otra vez el, recuerdo de cómo ha sido, la etapa de hoy, los primeros puestos, Chozas, Breukin, Hampsting, Conti y Lemon, en el mismo tiempo, y Lejarreta dando tiempo a Buño y a Delgado, a 30 segundos, una llegada muy justita, la de Eduardo Chozas, que además, como los fotógrafos estaban tapándole la llegada, no le veíamos con exactitud, el cruzar la línea de meta, y al salir de la línea de llegada, era Eric Breukin el que venía por delante, pero afortunadamente, por casi media rueda, Eduardo Chozas ha conseguido imponerse, en el sprint final de esta decimotercera etapa, al corredor holandés del equipo PDM, Eric Breukin. Y ahora mismo va a llegar, me parece que en este grupo, Ronan Pancek, ahí está Phililuvio también, y efectivamente, Ronan Pancek, con dos compañeros de equipo, va a llegar con muchísimo retraso, a la línea de llegada, decíamos que las etapas, son duras, o no lo son, de acuerdo con el esfuerzo, de los ciclistas, y hoy, lo han hecho realmente durísima, una etapa, que parecía en principio, de transición, antes de llegar a tomar contacto, Ronan Pancek ha entrado, a siete minutos y cuarenta y seis segundos, a siete cuarenta y seis, es decir, prácticamente tres minutos después, de que lo hiciera Claudio Capucci, o sea, que las cosas... es que ya le pasan también Eric Breukin, y Greg Lemo, y se queda delgado, pues a un minuto y medio aproximadamente, a dos minutos todavía, de poder pasar al corredor francés, por lo tanto, el Tour sí que ha tomado una fisonomía, absolutamente distinta, después del día de hoy, las cosas están claras, para Pensek, que ha arrojado ya la toalla, de sus posibilidades, que Apucci todavía ha aguantado, pero ha demostrado de forma palpable, sus debilidades, y es un hombre, creo yo, que batible en las etapas pirenaicas, mientras que Delgado, Breukin y Lemo, sobre todo los dos últimos, Breukin y Lemo, han recuperado todas sus posibilidades, de convertirse, en ganadores del Tour de Francia, Lemo desafortunadamente, ha perdido treinta segundos, pero en cualquier caso, estaría ahora, a dos minutos y treinta y siete segundos, de Breukin, y a dos cero cinco, de Greg Lemo, con lo que normalmente, sigue teniendo íntegras, con todo lo que queda por delante,